El FESTER SOLIDARI Como sabéis todos, nosotros empezamos esta andadura en la Federación por octubre, con lo cual este año es un acto que siempre se ha hecho en enero y este año nos venía un poco a contrapié hacerlo. En un principio lo dejamos para más adelante, ir cogiendo un poco el camino y hacer las cosas bien. Entre todo esto nos llegó la información de que las diferentes obsecciones de novela, hablamos de Cáritas-San Roque, Cáritas-San Pedro y Cruz Roja, a día de hoy tienen mucha necesidad de alimentos. Con lo cual era un acto que lo teníamos un poco estancado a esperar que hacíamos, pero lo hemos tenido que retomar lo antes que hemos podido hacerlo. Con todo esto, viendo la situación, hablamos con el Ayuntamiento y aprovechamos el mismo día que ellos tienen el acto, que es el día de los chinchullos, para nosotros por la mañana hacer nuestro acto del FESTER SOLIDARI juntamente al Ayuntamiento. Desde aquí, este acto va a ser el día 14 de mayo, domingo, y lo que sí que queremos es la máxima colaboración de todo el pueblo, ya que son necesidades que tenemos y es algo que tenemos que apoyar todos, ser solidarios con esto. Este acto, en principio, de la Federación lo está organizando José Eugenio y quisiera pasar la palabra a él para que os comentara un poquitín más. Pues yo decir que estoy muy contento de que se retome este evento, que tendrá lugar el 14 de mayo en el Parque del Oeste, junto con el Ayuntamiento que hará el día del chinchullo. Tengo que deciros que yo he visitado a las dos partes de Cáritas, Curroja también estuve y vi que tenían mucha carencia de productos. Entonces, ellos ahora después dirán lo que más falta le hace a cada uno y de aquí, pues dar las gracias a las empresas que han colaborado con nosotros, que no son todas las que siempre han sido, porque ha sido muy a prisa, muy corriendo. Muchas asociaciones se han quedado un poquito fuera porque no era un tema al hacer los chunchullos y el festejo junto, pues no tenían cabida. Esperamos que en próximos años poder retomar la fiesta que se formaba entonces y que todas las empresas y cualquier empresa que esté interesada en echarnos una mano, que se ponga en contacto con nosotros, nosotros iremos y recogemos lo que nos hayan recogido. Yo a todos se los he dicho, a todas las empresas, nosotros no queremos dinero ni nada de eso, queremos productos, que es lo que hace falta. Pero si alguna empresa está dispuesta a echarles una mano a estas asociaciones, muy bienvenida será, ¿no? Y nada, yo dar las gracias a todos los festeros y al pueblo de Novelda, que sé que se va a volcar con este acto. Es un acto que lo llevamos haciendo ya 10 o 12 años, menos los dos años de la pandemia, y queremos retomarlo y a ver si puede ser con fuerza, pues mejor que mejor. Ahora las asociaciones, pues os pedirán lo que a ellas más falta le hace. Os digo que ya os digo que fui a sus sedes y les hace falta, hay organización de esta o asociación que están pagando la leche ellos desde su bolsillo. Otros que no tienen productos básicos para niños pequeños y desde aquí queremos hacer un llamamiento de que echen una mano y de verdad, yo sé que Novelda no nos va a fallar como nunca nos ha fallado y dar las gracias a todos. Nosotros tenemos unas empresas que son Fiorentina Astone, Química en Novelda y Eventos Cheque Fiesta. Es verdad que se han quedado algunos más, pero también porque como hay un acto, como he dicho, de Chunchullo no cabían todos los hinchables, el parque infantil de tráfico no puede venir. Y además estamos a esperar a ver qué tiempo nos hace, porque allí sabéis que se hace mucha calor, mal asunto, y si llueve, mal asunto. Y estamos a esperar a ver lo que se puede hacer. De todas maneras, que las empresas estas no se preocupen que al año que viene con tiempo, yo siempre he empezado esto en septiembre, pues con tiempo se le visitará y espero que la Asociación de Mujeres, Climaterio, toda esta que nos apoyaban, que hacían sus cocas, hacían sus pastas y las iban repartiendo, pues les pido perdón que se hayan quedado afuera este año, pero es que no ha habido tiempo, ¿no? Y el tiempo, pues lo que yo he visto, hace falta alimentos y por favor, ayudarles, que no está mal, que le echemos una mano. Sí, ahí está la restricción y claro, ahí pues tenemos que estar a ver qué día amanece ese día. También otro día nos ha llovido y se ha llevado a cabo, más bien o más mal, pero se ha llevado a cabo. Sí, hay que estar pendiente de la restricción y si llega alerta 3, está claro que no se harían, no esto, sino nada. Pero bueno, nosotros nos venderíamos al Casal y recogeríamos aquí los productos y se los llevarían, si no, ese día, al día siguiente. Pero que por favor, que les esperamos, le hace mucha falta. Como ya sabéis, el año pasado, lo que había sido siempre, pues la tradicional fiesta del chanchullo, se convirtió en el gastroes, una jornada lúdica gastronómica. Y este año, pues ya se estaba organizando esta jornada cuando la federación, en concreto su presidente Rafa, se puso en contacto con la Concejalía de Turismo para unar. Evidentemente, es algo gastronómico, es algo muy de novela, es una iniciativa del sector de la fiesta, pero sobre todo, pues es una iniciativa que al final es una iniciativa solidaria que apoya tanto a Cáritas como Cruz Roja, las dos Cáritas y Cruz Roja, con la labor tan impresionante que hacen el sí fue rotundo. Comenzaremos con música en directo, con una charanga, habrán hinchables por parte de Cheque Fiesta, totalmente colaborando con el evento. El único problema que tenemos es que tradicionalmente, pues todos sabemos que el Festar Solidari, pues se hacen gachamigas, que no se preocupen que el Festar Solidari se hará, tenemos plan A, plan B y plan C, por lo que pueda ocurrir. Y nada más, pues eso, agradecer a todas las empresas, asociaciones que colaboran, a la Federación de Moros y Cristianos, y animar a toda la población y empresas de novela a participar en esta causa tan necesaria. Desde Cáritas San Pedro, igual que desde Cáritas San Roque, cualquier, en principio, cualquier ayuda es buena, eso está claro. Sí que hay productos que en este momento, pues tenemos más necesidad de ellos. Tenemos por una parte la leche, que efectivamente incluso los bancos de alimento están faltos de ella. Por otra parte, tenemos el tema de galletas, que también estamos muy, muy escasos. Y quizás también el tema de aceite, también podría venir bien. Pero en principio ya decimos que cualquier ayuda es buena. Así que gracias por la ayuda que sé que nos prestaréis. En Cáritas San Pedro se están atendiendo cerca de 200 familias, también con más de 400 personas en total. Y bueno, si el sitio donde dejar alguna mercancía, dejar algo, pues podría ser o bien los lunes por la mañana en la sede de Cáritas San Pedro, o incluso me atrevería a decir que la iglesia de San Pedro en cualquier horario también se podría dejar. Yo me tendría que repetir, por todo lo que han dicho mis compañeros, me ratifico en ello. Necesitamos sobre todo leche y aceite. Y esperamos del pueblo de Novelda que cumpla como siempre ha cumplido. Otros años lo hemos hecho en La Glorieta, era más cercano quizás, pero bueno, este año se hace allí arriba por lo que sea. Y esperamos que respondan de la misma manera. Tenemos 163 familias con 426 miembros. Se entiende que ahí están parejas, matrimonios, niños, etc. Y el sitio donde pueden acudir para dejarnos cualquier producto, ya no pedimos solamente leche y aceite, que es lo más perentorio, sino cualquier otro producto, estamos en Cáritas de San Roque. Los miércoles hacemos el reparto, pero estamos allí lunes y martes preparando todo lo que nos hace falta el miércoles para hacerlo. De nueve y media a doce y media depende. Susana, de Cruz Roja Novelda, estoy acompañada por nuestro técnico de intervención social, Fran. Y sobre todo nosotros queremos agradecer y felicitar a la Federación de Moros y Cristianos por haber retomado esta iniciativa. Desde luego, Novelda siempre ha demostrado ser un pueblo muy solidario y los festeros los que más. Y estamos muy orgullosos de poder formar parte de este acto y de que todos los festeros confíen en Cruz Roja y cuenten con Cruz Roja para hacer muestra de su solidaridad. Quiero agradecer también, especialmente en estos años que no se ha podido celebrar el fester solidario a causa de la pandemia, que sí los festeros han estado siempre ahí, al pie del cañón durante todo este tiempo, tanto con parsas organizadas como filas particulares. Y siempre, durante estos tres años, como digo, se han acordado de Cruz Roja y de seguir ayudándonos desde prácticamente el anonimato de una manera particular. Y en cuanto a nuestras necesidades, nosotros en Cruz Roja estamos atendiendo actualmente a 121 familias y de ellas, 21 familias tienen miembros menores de dos años. Y para nosotros esa es la nuestra prioridad, dado que lo que es alimentación infantil y potitos, pues no solemos recibir de la Unión Europea ni del FEA y son productos que consumen muchos recursos de Cruz Roja. Entonces, nuestra petición sería esa, alimentación infantil, potitos y pañales. Y esto nos permite dedicar esos recursos a otras necesidades de la población y a otros programas. Y muchas gracias, desde luego, como he dicho al principio, a la Federación, al Ayuntamiento, por su colaboración y a todo el pueblo de Novelda, que estoy segura que haga el tiempo que haga, volverá una vez más a demostrar su parte, su gran corazón solidario. Cualquier ciudadano que quiera aportar tras el fester solidario algo en Cruz Roja-Novelda, lo puedo hacer en nuestras nuevas instalaciones que están en el Parque de las Especias. Es el parque que está colindante al antiguo Mercadona. Y bueno, o contactar por teléfono directamente con Cruz Roja para concertar una cita y hacérselo lo más cómodo posible. Gracias. Para acabar esta presentación, sí que quiero recalcar el dar las gracias a las empresas que han colaborado con nosotros. Empresas solidarias que lo hacen de una forma altruista. Entre ellos, Tenerforio y Orentina Stone, Químicas Novelda y Eventos Chequefiesta. A todos ellos, como ha dicho antes José Eugenio, darles las gracias y esperar que, por favor, al año que viene a ver si podemos ser más empresas las que colaboremos en estos actos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.